Buenos días, estamos volando con Catalina Restrepo en Buenavista y la empresa Quindío Aventurero. Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Animada para volar? Con mucho miedo. Ok, eso es normal. Vamos a hacer el chequeo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Estamos listos. ¿Viste cómo es de fácil? Catalina, súper fácil. Entonces, cuando yo te diga tres, corremos derecho hacia donde está el parapente rojo. ¿Y yo tengo que llevar la cámara? Sí, no le pongas cuidado a ellas. La cuenta de tres, ¿listo? Voy a correr con ganita. Vamos. Uno, dos, tres, vamos. Corre, corre, corre. Vamos a correr hasta el final sin sentar. Vamos acá, muy bien. Corre, 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 muy bien. Listo. Pésame la cámara. Vete primero los codos. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¡Qué delicia! La que está más próxima acá, ya la vamos a ver. Se llama Barcelona. Y allá está la de Baila, que está la de Baila. Lo que está pasando por acá, ya está la de Baila. La de Baila, que está trabajando por acá. Los pseudos es que hay tan bien. Una frase carterísima de Baila, por un momento. Es un trato, con cosas menorías, que yo no me meto. Y si no me mató en Armenia, mira. Nada, sin un trato. ¿No es capaz de pegar, que está mal? La batería de cruz de otra zona ¡Gracias! 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 ¡Gracias de acá! Vamos a hacer tranquilos ¡Me cansas! Relajate es el río encende, ves el río, eso se llama el Valle de Marabeles es el río encender, es el río encender, es el río encender, vamos a ver, vamos a ver y cuando yo te diga la banda bien levantaditos levanta los pies quedate ahí un segundo levanta la camarita y nos despedimos chao chicos, ¿te gustó el vuelo? demasiado, nos vemos